Hola chicos, ¿qué tal? Hola, bienvenidos al Desbandenric. Hoy nos encontramos en Masanet de la Selva, provincia de Gerona, Cataluña. Y vamos a realizar una ruta... Vamos a ir hacia el castillo de Torcafeló, aquí en Masanet de la Selva. Así que... ¿Nos acompañáis? Vamos, vamos, vamos. Y bien, chicos, es una caminata cortita, bueno, es un paseo, una ruta cortita. Y como veis, todo este camino lo hemos subido, pues bueno, con el coche. No está indicado aquí abajo, cuando hemos venido por la carretera, no está indicado, ¿vale? Por intuición hemos subido hacia aquí porque ponía vecindario de... no recuerdo el nombre, ¿vale? Y entonces, pues hemos dejado el coche por aquí, por un rinconcito. Y por aquí hay dos caminos, pero este, a unos dos kilómetros o así, ya nos encontramos el castillo. Bueno, y cuando lleguemos allí, ya os damos las explicaciones sobre el castillo, ¿vale? Ahora hemos llegado aquí a una valla que pone, como podéis ver, espacio protegido de interés natural histórico. Y aquí es otro itinerario. Pero bueno, nos hemos encontrado a una pareja y nos ha dicho que hay que pasar la valla. Imagino que es la ruta más corta. Así que nosotros iremos por aquí. Se ve que por los dos sitios se puede ir. Vamos a ir por acá. ¡Gracias! ¡Gracias! Y bien, desde aquí ya estamos viendo el castillo, que lo tenemos aquí. Y tenemos que ir por acá. Vamos rodeándolo y vamos hacia la entrada. Bueno, y también en la zona del castillo, justo enfrente, pues tenemos aquí una mesa para hacer picnic. Bueno, y ya lo tenemos aquí. Aquí, como veis, es la pared del castillo. Hay el foso. En lugar donde estaba el castillo, que hay también una parte de la torre del homenaje, esta capilla que veis aquí, que es la capilla de San Jorge. O sea que, esto no es que sea el castillo. Donde hicieron la capilla de San Jorge es donde estaba el castillo de Torcafeló. Y lo que queda, pues es esto. Todo lo que veis aquí. La muralla, trozo de muralla, el foso, lo que he comentado antes. Y parte de la torre del homenaje. Castillo de Torcafeló, el vizcondado de Cabrera se articulaba a través de una red de castillos y casas fuertes, que eran las sedes del poder político y militar de la nobleza medieval. Este sistema defensivo se complementaba con la presencia de diversas villas amuralladas y torres de vigilancia. La noticia documental más antigua que tenemos del castillo de Torcafeló data del año 1106, cuando estaba vinculado al linaje de los Cabrera. Aunque gracias a las excavaciones arqueológicas de los años 1999 a 2006, sabemos que su historia se remonta al siglo XI. A lo largo del siglo XII se hicieron diversas reformas importantes, pero un siglo después el castillo fue abandonado y fue desmoronándose. En el siglo XV se edificó la capilla de Sant Jordi sobre sus restos, una estructura que fue adaptada militarmente durante la fortificación de la colina en el contexto de la Segunda Guerra Carlista a mediados del siglo XIX y que se utilizó como torre de una línea de telegrafía óptica militar. El taller de historia de Masanet de la Selva inició su restauración en 1988. Bueno, pues como veis la capilla está cerrada y aquí tenemos un cartelito con información que pone que llamemos a un teléfono que hay aquí para, bueno, se ve que viene alguien, le enseña y también para visita guiada. Entonces vamos a llamar para ver si vienen y nos la enseña, a ver si pueden abrir, ¿vale? Hasta ahora. Hola, buenos días. Buenos días. Estamos aquí en el castillo de Torcafelo. Bueno, estoy llamando a este número porque, bueno, pone que se llame para visita, para concertar visita. No sé si pueden venir a abrir la capilla o no sabemos cómo funciona. ¿Me lo puede explicar? Eso funciona, que es de manar cita previa y la visita es paga. Sí. O sea, hasta 10 personas, 25 euros. Bueno, es que somos solamente dos personas. No, por dos personas no os vale la pena porque ha de venir una persona y yo trato que están aquí y entre venir a explicarlo ya va a sonora. Vale, bueno, nosotros sería solamente visitarlo. O sea, que no... No, no, bueno, eso, se ha de pujar una persona aquí dalt a obrir el castell. Sí. Se hace la visita guiada y no sobra por mirar solamente, sino que se hace una visita y después se ha de pagar. Vale, vale. ¿Y ha dicho cuánto por persona? Fins a 10 personas, 25 euros. O sea, tiene que ser hasta 10 personas, menos no, ¿no? No, 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 no. Si vols 3 personas, pues has de pagar lo mismo que 10. Ah, claro, claro. Vale, vale. Bueno, pues nada, pues muchas gracias por la información. Adiós, buenos días. Está interesante por la información que tenemos, que bueno, están ahí como unas pinturas, está San Jordi, el patrón bueno de aquí de Cataluña. Ah, bueno, y también tenemos las fotografías de la reconstrucción de la capilla y el castillo antiguo, los restos que quedaban. Y bueno, como se ha ido haciendo la reconstrucción, pero bueno, no ha podido ser. Es como un museo. Hay también antiguas herramientas del campo. Lo que sí que vamos a hacer, así que esperaros un ratito, que ahora mismo os la vamos a enseñar. Hay unas escaleritas que se suben arriba, que hay unas vistas espectaculares de Mazané de la Selva, incluso del Montseigne. Y vamos a tocar la campana, que eso sí que podemos acceder y gratis. Así que aquí arriba. Bueno, aquí tenemos las escaleritas en forma de caracol, que nos lleva a la dicha campana que os he comentado hace un momento. Y la vamos a tocar. ¡Uh! Da un poco de vértigo, ¿eh? Aquí esto. El Enri está ahí abajo, grabando. Mirad. Y vamos a ver las vistas que tenemos. Mirad. Aquí tenemos la campana. Pone Montserrat. Tenemos una imagen de la Virgen de Montserrat. Y mirad qué vistas, la verdad, que vale la pena subir hasta aquí. Es un paseo, porque esto es un paseo. Vemos todo lo que es Mazané, que está aquí, en esta parte de aquí. Vemos diferentes colinas. Allí tenemos un castillo, que no recuerdo el nombre, que también hemos ido. Se ve también el Montserrat. Muy bien, la verdad. Y bueno, es una caminata muy fácil para hacerlo con niños. Está súper bien. Bueno, chicos, pues nada. Lo dicho, vamos a tocar la campana. Mirad. Vamos. A ver qué tal. A ver, ¿cómo es? Ostras, no veas cómo suena. A ver si va a venir ahora aquí alguien pensándose que hace misa. Pero suena que no veáis. Suena. Y la ventolera que hace aquí también no vea. Bueno. Bueno, la verdad que está muy bien en este sitio, esta zona, ¿eh? Sí, sí. Para hacer senderismo y venir aquí. Porque aquí arriba hace un aire. Hoy sí, ¿eh? Y es fresquito. Pero bueno, se lleva bien, se está bien. Somos como niños, ¿eh? Sí, sí, sí. Y ahora hemos bajado estas escaleras y estamos rodeando la muralla del castillo, bueno, lo que queda de ella y de la capilla. Y mirad qué manto de flores que hay, qué bonito que queda esto. Esta es la pared original, porque han hecho varias restauraciones, pero esta sí es la pared original. En el lugar del castillo hicieron la capilla de San Jordi. Bueno, pues todo esto es rodeando la muralla. En el plano que tenemos aquí del castillo, ¿veis? Aquí el número 3 es la torre del homenaje. Luego lo que es la capilla, que es lo que hemos visto que está cerrado. Y diferentes estancias. Diferentes estancias. Todo lo que es muralla. La torre del homenaje, que la tenemos aquí, lo poco que queda de lo que fue la torre del homenaje. La capilla. Luego lo que hay delante de la capilla es el parapeto. Esto de aquí delante circular es el parapeto. El parapeto es del siglo XIX. Y la torre del homenaje, que es entre los siglos XI y XII. Bueno chicos, pues ya hemos visitado los restos del castillo de Torcafeló. Que bueno, lástima ha sido que no hemos podido ver la capilla de San Jordi. Porque bueno, ya por lo que antes cuando Ani ha llamado por teléfono y el señor nos pedía 25 euros. A ver, que al margen de los 25 euros, que ha dicho que no iban a subir aquí arriba para hacer una visita guiada a dos personas. Lo cual pues no lo entiendo. Bueno, que de todas maneras... Decir que si decimos que pagamos 25 euros... Claro, porque ha dicho un máximo de 10 personas. Entonces, bueno, somos dos. Que pagamos 25 euros, pues en teoría sí. A ver, que si es un grupito, está bien, no es caro, ¿no? Pero bueno, claro. No, claro, para dos... Para dos personas y esto es pequeño. Creo que es bonito de ver. Es curioso, pero tampoco... Otra vez venimos, y venimos a lo mejor con un grupo de amigos y lo visitamos y, bueno, os lo podemos enseñar también. Esto está pendiente, la verdad. Es un paseíto, no es una caminata. Es cortito, ¿eh? Porque, bueno, desde donde se deja el coche pensábamos que estaba un poquito más lejos y es menos de dos kilómetros. Está muy cerquita. La verdad es que a nosotros nos encanta visitar castillos, conocer un poquito de su historia. Para los que nos gustan los castillos, que, bueno, conocer cosas del pasado pues siempre son muy interesantes. Las cosas del pasado es que es una maravilla, la verdad. Sí. La antigüedad que tiene y, bueno. Lo malo que, bueno, a veces pues no lo pueden restaurar, no lo pueden conservar y cada vez pues se deterioran más las cosas y al final pues no queda nada. Pero, bueno, poco a poco algunos de los castillos que visitamos pues lo van restaurando y, bueno, y se les nota, ¿no? La restauración que tiene hecha y cómo va quedando. Pero, bueno, poco a poco creo que lo van consiguiendo las restauraciones de los castillos. Y actualmente lo que es ahora la capilla de San Jordi antiguamente había sido también torre de telegrafía óptica que había sido ocupada por un destacamento militar que también pues eso sirvió en la época para enviar mensajes a través de diferentes torretas situadas en puntos estratégicos en las que, bueno, se realizaba este tipo de mensajería. O sea que este castillo, el castillo de Torcárfelo, se ha utilizado para diferentes cosas. O sea, ha servido de... Primero como castillo. Primero castillo, luego como torre de telegrafía óptica y por último, pues la capilla que hicieron justo donde estaba el castillo, construyeron la capilla. O sea, también por las vistas. Ya habéis visto las vistas que hay. Y, bueno, respirar aire puro. Bueno, que hoy, la verdad, el aire se respira, vamos, aunque no quiera, porque hace una ventolera. Bueno, se está bien aquí, o sea, fresquito. Quiero decir que en un día caluroso, si corre esta brisita, está muy bien. Estamos rodeados, digamos, de naturaleza. O sea, árboles y todo. El castillo está en un buen sitio. Es que los castillos estaban situados en puntos estratégicos. Sí. Lógicamente porque se tenían que defender de sus atacantes. Entonces, desde aquí arriba controlaban 360 grados todo el territorio. Pues bueno, chicos, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Esperamos que os haya gustado y sí que, si os ha gustado, os agradeceríamos que le dierais un dedito para arriba. Y también os invitamos a que os suscribáis, que suscribirse es gratis, no cuesta nada, y activar la campanita. Y también compartir el vídeo en vuestras redes sociales y con quien vosotros queráis, si os ha gustado. Y bueno, y para quien no nos conozca, o sea, que estáis aquí de paso, estáis en el desván de Enric, Enric y Ani. Y bueno, nuestro contenido es sobre senderismo, rutas, naturaleza, viajes, etc. Pues nada más, chicos. Nos vemos en el próximo vídeo con nuevas aventuras de Enric y Ani, aquí en el desván de Enric. Hasta pronto, un saludo. ¡Chao! ¡Suscríbete!